Esta subasta ha sido estructurada de tal forma que aquel operador o aquel participante que se comprometa a llevar la cobertura en menor tiempo posible obtendrá durante el juego un mayor puntaje, saldando así, como lo decía la ministra, no solamente la deuda histórica que se tiene con todo el campo colombiano, sino también de una manera más rápida. En cuánto tiempo sea exactamente lo sabremos al finalizar la subasta. ¡Gracias!